Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura por Guanajuato por el partido Morena-PTI-Verde, dijo que lo que está haciendo el PAN es la representación de la corrupción y la política del pasado, lo anterior luego de que Morena denunció el presunto desvío de recursos del PAN para campañas y que panistas acusaron de guerra sus y desprestigio en estas elecciones. En primer lugar, señalar que una vez más nos volvemos a topar con los actos de corrupción del PAN gobierno, una vez más volvemos a ver cómo utilizan los recursos públicos, no para ayudar a los que menos tienen, sino incluso para perjudicar a quienes ellos consideran que somos sus adversarios. Alma Alcaraz señaló que estos actos se están viendo desde el nivel nacional, desde la parte de la campaña de la persona de enfrente, el PAN, y se pueden ver los actos de desprestigio hacia el presidente. Que estos de aquí están cooperando con recursos públicos de todos, con recursos nuestros, nos parece algo que los pinta de cuerpo completo. Ellos representan la corrupción, la política del pasado, lo que ya no debe de suceder en el estado de Guanajuato ni en ninguna parte, porque el dinero público es y debe de ser para todas y para todos. Por último, dijo que ese debe ser el objetivo del recurso, no para hacer campañas de publicidad, poniendo como ejemplo que si ese dinero mejor se enfocara para becas, construir escuelas o adultos mayores, otra cosa sería. Pero bueno, sabemos que el único interés que ellos tienen es aferrarse al poder acomodar un lugar. Para el sistema de noticias de TV Libertad, May Carcilla.